Aquí le presento el Chadai Esto es para que ustedes me digan a ver que cosa es el pichón Ahí pide el pico Ahí está pidiendo el pico Ahí viene a montar la mano Ahí está pidiendo el pico Eso es para que ustedes me digan a ver que es el pico Es el pico El pico es el pico Es el pico es el pico Esto es para que ustedes me digan a ver que es el pico Y se agacha el pico Se agacha como el pico Será en broma Miren a ver ustedes ahí que A ver si hay quien sabe más que yo Él lo ha agachado Ahí está agachado Será en broma En broma Bueno Decíganlo ustedes ahí A ver si pueden decirme lo que es Bueno No 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 No